La avalancha de inmigrantes que no cesa en el Mediterráneo. Ahora mismo se está buscando a otras 400 personas. Vamos a tratar de resumirles cómo han sido los últimos días. La semana pasada, otros 400 inmigrantes desaparecieron cuando su embarcación náufragó. Ellos habían zarpado desde Libia rumbo a Italia. Eso fue hace unos días, pero esto ha ocurrido hoy frente a las costas griegas. Una barca con 200 inmigrantes se ha hundido muy cerca de la isla de Rodas. Algunos han llegado tan exhaustos y asustados que ni siquiera han sido capaces de alcanzar los pocos metros que les separaban de la orilla. Tres han muerto y 100 continúan desaparecidos. 90 de ellos han podido ser rescatados. Y además, hoy, como decíamos, guardacostas de Italia y de Malta han recibido las llamadas de emergencia de dos embarcaciones frente a las costas de Libia. Se trata de una barcaza hinchable con unas 150 personas a bordo y también de un barco en el que viajan otros 300 inmigrantes. A todos estos episodios se suma el peor que se ha producido hasta la fecha. El mayor número de muertes en un solo naufragio en el Mediterráneo. Más de 900 personas pueden haber muerto en el canal de Sicilia. Solo han conseguido rescatar a 28. Los supervivientes de ese horror van a llegar esta noche a Catania, a Sicilia. El hundimiento del barco tuvo lugar, recuerden, a unos 130 kilómetros, lo van a ver, de la costa Libia, del país desde donde zarparon. Estaban a unos 200 kilómetros en línea recta de Malta y a poco más de 240 de la costa italiana, en concreto de la isla de Lampedusa. Vamos a acudir en directo hasta Italia. Antonio Pelayo, última hora. En estos momentos, Álvaro, la nave Gregoretti de la Marina Italiana viaja rumbo al puerto de Catania, donde se espera que llegará en torno a la medianoche. A bordo viajan 27 de los 28 supervivientes. Dos de ellos han declarado que pudieron salvarse agarrándose a los cadáveres de sus compañeros para mantenerse a flote. El fiscal de Catania ha advertido en una conferencia de prensa esta tarde que hay que tomar con ciertas cautelas las cifras de este naufragio, pero 100 más hacia arriba o 100 más hacia abajo son números que solo han sido superados por catástrofes históricas como la del Titanic. Los 28 supervivientes llegarán en las próximas horas al puerto de Catania, en Sicilia, después de ver cómo la mayoría de sus compañeros de viaje desaparecían en el Mediterráneo. Su naufragio se parece a otros muchos. Un viejo pesquero sobrecargado pide ayuda a 130 kilómetros de la costa libia, pero cuando llega el rescate, el pánico de los pasajeros provoca que el barco se desequilibre y vuelque. Estas imágenes muestran la operación de salvamento. Uno de los supervivientes ha contado que en el barco viajaban unas 950 personas, entre ellas 200 mujeres y unos 50 niños. Saiku hizo el mismo viaje. Ahora quiere ayudar. Ellos no saben cómo es la vida aquí. Si lo supieran, quizá no vendrían, porque el mar es un gran peligro. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona, pero tienen pocas esperanzas de encontrar supervivientes. Hoy las autoridades han desembarcado en Malta a los 24 cuerpos encontrados hasta ahora. Puedo confirmar que todos eran hombres, hombres adultos. La Fiscalía de Palermo asegura que hay un millón de inmigrantes esperando en el norte de África para embarcarse rumbo a Italia. Y hoy también podemos poner rostro a un traficante de seres humanos. Aquí le tienen. En lo que va de año, ese hombre ha transportado a unos 8000 inmigrantes desde Libia hasta Italia. 8000. Y a cada uno les ha cobrado 1500 euros por viajar en patera. En una llamada telefónica interceptada por la policía de Italia, él le confiesa a otro traficante que está muy estresado porque tiene mucho trabajo. Este año tengo mucho trabajo. Ya he llevado a unas 7000 u 8000 personas. Me dicen que lleno demasiado los barcos, pero son ellos los que quieren marcharse rápidamente. Son palabras de Meret Mehani, uno de los responsables del tráfico de seres humanos en el Mediterráneo. Desde Trípoli se encarga de organizar el viaje a los miles de inmigrantes que zarpan desde Libia en pateras y barcos rumbo a las costas italianas. La policía italiana interceptó conversaciones entre este traficante y los miembros de una red que se dedicaba a recoger a los inmigrantes que conseguían llegar a Sicilia para luego distribuirlos por toda Europa. De momento hay 24 detenciones. El 90% de los inmigrantes que llega a Italia zarpa desde Libia. Allí los centros de internamiento están saturados. Estos mil inmigrantes ya estaban listos para embarcar cuando fueron detenidos. Tenemos miedo de lo que está por venir. Si todas las naciones no actúan en conjunto y no nos dan los recursos necesarios, ocurrirá una tragedia humanitaria mayor. Miles de refugiados que huyen de Siria y del África subsahariana están atrapados en Libia y solo ven una salida, caer en manos de las mafias y arriesgar sus vidas en el mar. La lucha contra esos traficantes de seres humanos se ha convertido en una prioridad para los principales líderes de la Unión Europea. Bruselas ha convocado para el jueves una cumbre extraordinaria sobre inmigración y esta tarde el primer ministro italiano y también la canciller alemana han asegurado precisamente que se va a intensificar la lucha contra esos personajes, contra esas mafias. Primero debemos hacer y haremos todo lo posible para continuar luchando contra estos traficantes. Es algo inhumano que pone en peligro la vida de las personas e incluso acaba con ellas. Lo que estamos viendo en el Mediterráneo es mucho más que un naufragio. Estamos siendo testigos de un momento de grave crisis humanitaria. Un momento de crisis humanitaria. Italia y nuestro país, España, comparten el argumento de que la inmigración es un problema de toda la Unión. Hoy el asunto ha centrado la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo. De hecho, se ha cambiado la agenda para incluir la presencia de los ministros de Interior. Vamos a acudir hasta allí en directo. Leticia Álvarez, ¿a qué conclusiones se han llegado? Bueno, pues los ministros de los 28 han elaborado unas propuestas de 10 puntos para atajar este tipo de crisis humanitaria. Así nos lo han explicado el ministro de Exteriores y de Interior Español. Esas propuestas se centran en dar más medios y financiación a la agencia europea encancada de controlar las fronteras y en operar directamente contra esas mafias que trafican con seres humanos como destruyendo sus barcos y sus vías de financiación. Todas estas propuestas se van a seguir perfilando en la cumbre extraordinaria que se va a celebrar este jueves en Bruselas. Gracias, Leticia. El gobierno también ha hablado hoy de este tema. La vicepresidenta Sáenz de Santa María...